un vídeo más aquí con vida en el norte yo soy julio para los que no me conocen hoy en este día este mira lo que tengo aquí la 440 tita tuve que comprar esta apenas la traje me la encargue jerry william para si quieres saber dónde la compré la consiguen jerry william te voy a mostrar aquí cómo viene cuando tú la compras cuando la compré ya viene así así como la vez ahorita no necesita el paquete así está el paquete viene este aceite que es muy importante usarlo aquí te voy a mostrar dónde va se le pone aquí con un desarmador se quita esto y se le echa aceite este es el filtro te voy a mostrar ahorita cómo armarlo tiene una manguera de 50 pies y viene una pistola de la xx es la rx 80 de la y viene con su tipo aquí 517 ahí para estrellar pero yo le pedí que me diera la boquilla que es para los tips de los verdes entonces se me va a dar la boquilla azul con tips verdes y para eso lo voy a usar y los tips verdes con la boquilla azul funcionan para cualquier pistola como ésta o cualquier pistola no importa cuál sea le funciona son estándar entonces lo que voy a hacer es que yo voy a tener que pintar todo está cerca ahorita y voy a usar esta pintura de benjamin moore aquí esta pintura sólida y este stain es lo que voy a usar para darle aquí pero bueno ahora vamos a te voy a mostrar que cuando ya viene así la máquina lo único que tienes que hacer es removemos todos los plásticos o cosas que sostienen lo que es la manguera y a la manguera le quitamos lo que es este plástico este se desenrosca entonces esta punta es la que va a ir en esto de aquí tenemos que quitar esto esto solamente es una un tapón para proteger de que no se vaya a meter un animal cuando las tienen almacenadas ellos y aquí ya le ponemos éste y vamos a utilizar unas pinzas para apretarlo o puedes usar una llave creo que es una 16 y le ponemos ahí es que ya lo llegaste con las manos entonces lo vamos a apretar pero no muy duro no necesitas apretarlo muy fuerte si se tiene que apretar porque aquí adentro genera mucha presión y puede empezar a salir pintura por aquí este de aquí este ahora vamos a ponerlo que es la pistola esto tiene su manual aquí cómo se usa como yo ya he usado mucho yo ya sé cómo funciona acá también tiene el manual de para cualquiera persona nueva que quiera leerlo ahí está nosotros nosotros no lo usamos mucho eso y entonces vamos a sacar lo que es la pistola de aquí y la sacamos de acá este lo guardas y eso también tiene aquí un taponcito se quita y esta es la misma entrada que tiene acá de este lado cualquiera de los dos lados puede ir ahí y acá igual entonces aquí nada más lo único que vamos a hacer es enroscar esto vamos a ocupar unas pinzas y una llave que crecen dos llaves o dos pinzas aquí la ponemos ahí para que agarre y aquí apretamos pero no vamos a apretar muy duro si vas a apretar pero no muy duro no más y así está bien para que porque si no está bien apretado por aquí va a empezar a salir la pintura también porque es mucha mucha presión la que hay aquí adentro entonces ya cuando está ahí apretado ponemos este acá quitamos este tip lo guardamos este es el 517 que viene con la pistola esta entonces yo voy a usar un 313 para pintar lo que es esta cerca este lo aprietas así conforme quieras si quieres esprayar así hacia abajo o si quieres esprayar hacia los lados así entonces yo lo voy a poner así y aprieto ahí todo está suelto se tiene que ir apretando y ajustando a la manera como tú quieras esprayar entonces lo ponemos ahí metemos el tip ahí está entonces ya nada más este apretamos un poquito aquí ahí está y ponemos esto derecho y ponemos esto derecho que quede ahí así para esprayar de hacia arriba hacia abajo entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner este filtro que viene aquí este va acá solamente lo vamos a poner esto no se aprieta solamente que llegue hasta arriba hasta donde debe de llegar y ya con la pura mano se aprieta esto de aquí lo liberas de aquí y se puede poner acá arriba bueno a mí me gusta ponerlo aquí para cuando termina lo puedes meter ahí para que no se ensuci pues con la pintura cuando como es un 5 va a llegar hasta acá hasta arriba lo que haces es que le haces un hoyo aquí y le pones esto de aquí le destapas con algo una navaja o algo le haces un hoyito aquí y lo pones de regreso este vienes acá y con un desarmador o bueno yo voy a utilizar lo que son mis llaves porque esto no está muy apretado quitas este tapón que no se vaya a perder ponemos un poco de aceite ahí para que se vea para el pistón se humecte el pistón y hasta ahí que no se tire ponemos esto de regreso este taponcito se lo puedes poner aquí para que no se vaya a tirar en caso de que se voltee usamos la llave también otra vez y la apretamos ahí ahí está y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ves esta pompita aquí se le da una o dos veces para que le entre al pistón y ahora ya tenemos la pintura aquí levantamos la tapa o retiramos la tapa y ponemos en un lugar donde no se puede manchar metemos lo que es solo este y este se queda afuera y venimos acá de este lado y prendemos la máquina aquí se prende ponemos esta aquí porque aquí es donde va a salir la pintura ponemos este para abajo hacia purgar y venimos acá y subimos la prisión pero solo hasta aquí dice cleaning ahí está cargando hasta que empiece a salir pintura por este lado ahí empieza a salir pintura este cerramos esta entonces ahí sigue cargando porque porque está cargando lo que es toda esta línea hasta que junte hasta que llegue la pintura hasta acá va a dejar de seguir cargando ahora vamos a llenar lo que es la pistola vamos a dejar que se llene lo que es la va a ser puro aire porque como está nueva la línea tiene puro aire entonces va a salir puro aire hasta que salga pintura ya ahí ya se llenó llegas un ratito que se llene bien que saque todo el aire que tenga la línea ahí ya está listo ponemos el tip y podemos empezar a sprayar vamos a regular ahorita te voy a mostrar como vamos a regular la presión y bueno ahorita vamos a poner la presión aquí menos de la mitad 1900 pies hay aquí y vamos a venir acá y vamos a probar como está sprayando esto creo que le hace falta un poquito más de presión porque nos está dejando una línea aquí le damos aquí un poquito más de presión así ya podemos comenzar a sprayar para sprayar como puse el tip se hace esto así empiezas acá aquí es un buen lugar para una persona que no sabe sprayar aquí puede aprender lo único que vamos a hacer aquí y así nos vamos a ir tabla por tabla hasta abajo hasta arriba ahí va a ser un paso y así lo vamos a ir haciendo entonces ya si vas a pintar una cerca en tu casa esta máquina te puede servir si vas a pintar algo en tu casa en proyectos chiquitos funciona muy bien esta la recomiendo más que la greco la chiquita la ultimate muchos me han preguntado por ella que donde la compre cuanto cuesta esta máquina me costó mil mil ciento setenta con todo y taxes fue lo que pagué como te dije viene todo esto viene también me van a dar diez tips entonces un tip de los verdes cuesta cincuenta dólares más o menos depende donde lo compres cuarenta dólares lo más barato que lo puedes encontrar entonces me dieron diez tips son cuatrocientos dólares me dieron en total cuatrocientos dólares el precio de esta máquina son mil cien pero nomás viene con este tip el cinco diecisiete pero a mí como me dieron diez tips por eso fue que la compré porque ahorita estaban en promoción no sé cuánto tiempo vaya a durar la promoción deberías de checar donde tú vives pero es una buena máquina yo tengo una igual a esta ahorita que tiene ya más de seis años cerca de siete años y aún sigue funcionando nomás que ya no se junta la misma presión entonces fue por eso que me animé a comprar otra nueva pero esta si te desquita su precio porque ya después de seis años ya has pintado bastantes casas entonces vamos a continuar aquí pintando al aire libre facilito muchas personas me van a preguntar don julio cuánto cobraste por esta cerca te voy a decir ahorita cobré cuatrocientos dólares por esta cerca se pagó la mitad de la esprayadora con eso ahorita aquí en dos horas nos lo echamos y nos vamos a la casa ¿no? si la señora compró la pintura el dueño de la casa compró el material nosotros nomás la pura mano de obra como te digo aquí es un lugar bueno para una persona aprender a esprayar ahí está hasta ella que es mujer lo está haciendo ahorita yo le voy a dar una revisada y le voy a dar donde falte y para los que dicen que por qué no tapé aquí abajo así que hizo la señora para los que me dicen que si se va a briciar para allá allá no hay nada es la casa la dueña de la señora todo eso ahorita yo le voy a dar una revisada a estos lugares pero cualquier persona puede esprayar así una cerca en tu casa lo puedes hacer tú si eres dueño de casa y aquí es donde se puede aprender a esprayar a mover tu mano fácil de usar muy práctica 400 dólares por esta cerquita para que machara aquella desde esta esquina vamos a empezar y le vamos a dar hasta hasta allá bueno ahí comenzó mal pero se recuperó y ahí va qué tal y luego ni se ensucia mira ni brinca nada de spray a la cara no te brinca a las manos ni se va a ensuciar ahorita le voy a decir unos tips cuando le vayas dando dale así ves así y hasta abajo así no le hagas así dale así cuando tú también cuando estés ahí en tu casa spray a sir así y así así no tienes que agacharte ni nada nomás trata de bajar la mano que puedas lo más que puedas y si te falta poquito te regresas por ahí y así 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 es como va a ir bien pero es tan divertido esto que hasta ahí ya quieres seguir sprayando no ya no ya me cansé no si te cansa la mano no y así vamos a continuar trabajando aquí sprayando ya casi llegamos hasta la esquina ya está todo esto ahí y este si quieres saber qué tips usar para qué se deben de usar cuál se debe de usar dónde y cómo este muy pronto voy a hacer un vídeo de lo que abre cada tip para qué se usa dónde lo puedes usar eh y cómo se usa ya tengo aquí un vídeo de cómo se lava la máquina también por si quieres ver cómo se lava la máquina tenemos vídeos aquí en vida en el norte de cómo este preparar la máquina cómo darle mantenimiento muchas cosas busca aquí en la lista tengo una lista de vídeos ahí puedes ver muchos vídeos en vida en el norte y puedes aprender mucho acerca de estas máquinas hoy esta nueva así se prepara para pintar estoy muy contento con ella muy poco ruido este funciona muy bien y yo sé que duran bastante porque ya tengo dos y esta es mi tercera y aquí seguimos trabajando ella ya no me quiere soltar ya la máquina está muy fácil de usar bien concentrada no no para trato yo de hacerlo y ella no quiere así de fácil es divertido te ganas 400 dólares mis amigos bueno ahí está mis amigos gracias por habernos acompañado aquí con vida en el norte ahorita yo voy a darle la segunda pasada a todo esto y nos vamos a la casa creo que vamos a hacer como dos horas nos vemos en el próximo vídeo gracias Gracias.